ÚLTIMO MOMENTO ÚLTIMO MOMENTO Al respecto, la Secretaría de Salud informa a la población en general que circula en redes sociales un mensaje refiriendo que se han presentado casos de ébola y que incluso se ha tenido la muerte de una enfermera en Olancho. Ante esta situación, como ente responsable y rector de la salud comunica lo siguiente. Uno, en Honduras no hay casos de ébola. Dos, la Organización Mundial de la Salud monitorea constantemente los cambios en la situación y contexto epidemiológico del virus de ébola. Y para ello se mantiene la vigilancia de la enfermedad y la prestación de apoyo a los países en riesgo para que elaboren planes de preparación y se está vigilante a las acciones y directrices que desde la OMS se emiten a los países. Tres, por lo antes expuesto la población en Olancho y en el resto de departamentos del país debe continuar el desarrollo de acciones de prevención y control de dengue y cumplir las actividades relacionadas a lograr la eliminación de criaderos en sus hogares. Cuatro, la población enferma por sospecha de dengue debe acudir tempranamente a los establecimientos de salud, no automedicarse y cumplir las indicaciones médicas una vez que son atendidos. La Secretaría continúa con sus acciones de vigilancia, monitoreo y control de eventos de salud pública que afectan a la población. Bueno, hemos tratado de hablar con la ministra de salud, ¿cómo se llama la ministra? Ana Flores. Alba Consuelo Flores. Alba Consuelo Flores. Y no nos ha contestado y estamos en tiempo de emergencia y no contesta su teléfono. Pero gracias a Dios porque ya no es doctora y no nos puede explicar lo que le queremos consultar. Hemos querido hablar con el doctor Nery Serrato que es viceministro de salud, también está acostumbrado como cuando era el amón que ya en los viernes se iba y estamos en emergencia. Pero estamos hablando con el viceministro de salud, Roberto Cosenza, que si nos ha contestado y gracias a Dios porque él es doctor. Y también nos puede dar una explicación más científica. Y él siempre ha sido más accesible. Sí, doctor, viceministro de salud, hemos leído el comunicado oficial, pero sí quisiéramos la voz de la Secretaría de Salud, del gobierno, para no tener esa confianza. Ya muchos dicen que es muy agresivo este dengue y unos dicen pues no es ébola, no es dengue, sino que es ébola. ¿Qué dicen los televidentes también si creen que es dengue, es ébola o es que la población tal vez no la ha tomado en serio y ya cuando llega al médico ya es muy tarde? Doctor Roberto Cosenza, gracias por atendernos. Buenas noches. Sí, buenas noches, Pablo. Un gusto poder estar con ustedes en este momento vía telefónica. Realmente, como bien decía usted, hay muchas especulaciones. Y da pesar escuchar de que andan en las redes sociales malinformando a la población. Creo que no deberíamos de hacer esto porque con esto lo que estamos haciendo es que las personas tomen medidas totalmente diferentes en sus hogares y tomen medicamentos que, sin embargo, les puede perjudicar el desarrollo de la enfermedad. Hasta los momentos, lo que está circulando en nuestro país es dengue y los serotipos que están circulando es el serotipo 1 y el serotipo 2. El 2 es el más frecuente que tenemos en estos momentos, pero no es ninguna enfermedad de ébola. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud ha informado que en América Latina no hay ébola. El que está en otros países dando cifras que ya se tienen muertes también en países de América Latina es a consecuencia del dengue grave. Es lo que ha pasado en estos momentos de que la población está llegando tardíamente a los hospitales. Prácticamente llega en un estado de show el paciente que es bien difícil recuperarle su salud en las condiciones que llegan. Además de que hay otras patologías que pueden tener las personas concomitantes en el mismo tiempo que tienen el dengue. Por ejemplo, toda aquella persona obesa, hipertensa, diabética, acuda a su establecimiento de salud más cercano en caso de presentar fiebre. La fiebre es en la primera etapa del dengue. La primera etapa es la etapa pedril. Luego pasan cuatro días donde nosotros vamos a llegar a la segunda etapa del dengue que es la etapa crítica. Esos días no los ponemos realmente nosotros tener en casa al paciente. ¿Por qué? Porque el paciente comienza a presentar los signos de alarma del dengue, que es el dolor abdominal, la diarrea, el vómito. El paciente presenta, presenta RAI, que son coloraciones rojas en el cuerpo y picazón. También hemos visto de que las hemorragias que presenta el paciente en la nariz, en los oídos, sin embargo, problemas al orinar. ¿Qué es esto lo que le ocasiona la muerte si la persona toma otros medicamentos que no están indicados para el dengue? Y es más, le digo, para el dengue no hay un tratamiento específico. Tenemos que tratar las enfermedades que en ese momento vienen con el dengue. Y tenemos que tratar los signos y síntomas que el paciente presenta en esa etapa. Si es una diarrea, tenemos que tratarle la diarrea, que es la fiebre y los dolores con acetaminofén. No hay ningún otro medicamento indicado. Así que le decimos a la población que no se dejen llevar por esos audios que andan circulando en este momento. Y las mismas personas que están haciendo ese daño a la población realmente lo que quieren es ocasionar muertes. Si la persona toma medicamentos que no están indicados para el dengue, realmente nosotros podríamos tener un desenlace en esta epidemia que vamos a lamentar mucho los hondureños. Doctor, no hay ébola en Honduras. No hay ébola, se lo digo con propiedad. Vigilancia de la salud de la Secretaría se encuentra en este momento realizando todo pertinente para ver qué puede entrar a nuestro país. Y hasta los momentos tampoco estaba yo escuchando un audio que entró un caso de ébola. Ya aquí no ha entrado ningún caso de ébola. El que tenemos es el dengue y lo que realmente está matando a la persona es el dengue grave. Tenemos que ver que la mayor parte de hondureños somos susceptibles a contraer el dengue porque en alguna ocasión ya tuvimos dengue y hoy en día podemos volver a contraer uno de los serotipos que anda circulando y entonces ya adquirimos lo que es un dengue grave.